Café con Cine es presentado por Cinépolis, Plaza Cristal y Yes I Do Films. Amigos, regresamos a Café con Cine y bueno, Iván nos va a comentar una película argentina del Festival Mórbido que viste en el festival y que se estrena ahorita en la sala. Se estrena hoy, si no me equivoco, no sé. Cuando lo pasemos ya se va a ver estrenado. Relatos Salvajes es una película argentina que está dividido en pequeños cortometrajes, en cuatro relatos básicamente. Es una historia que tratan sobre el amor, la decepción, la tragedia, el regreso al pasado, todo este tipo de cosas. Es más un thriller, es un drama, tiene momentos de drama. Todas tienen como el formato de thriller y tienen esta carga de humor, un humor negro buenísimo. Y hablan mucho de qué pasaría si un suceso, el que quieras que sea, te hace tomar decisiones cuando te encuentras al límite. Al límite de tu paciencia, al límite de... Que pueden ser decisiones equivocas por ser arrebatadas. Exactamente, que pueden ser decisiones equivocas por ser arrebatadas. En ese tipo de decisiones es cuando cometemos las locuras más absurdas y por lo mismo más simpáticas. Y eso es lo que se ve en la película, es una gran película. Yo creo que fue de las mejores películas que mostraron. ¿Los cuatro episodios están escritos por los mismos guionistas o...? No recuerdo bien ese dato, pero si no me equivoco, tienen el mismo tono y tienen más o menos la misma estructura, divididos, una sucede en una carretera, otra sucede en un avión, otra sucede en la ciudad de Buenos Aires. Y ese es donde sale Ricardo Darin, papel que le den, papel que entrega con una maestría. Y ese estuvo sorprendente porque habla sobre estas situaciones o decisiones límite que tomamos. Para contarles esa historia, es como muy rápido, como de un tipo que tiene que llegar a la fiesta de cumpleaños de sus hijas. Pero cuando decide ir a comprar el pastel, se estaciona en un lugar y entonces llega la grúa por su coche. Pero antes de eso estuvo en el estacionamiento, entonces ya viene con cierta... estuvo en el embotellamiento, perdón. Entonces ya viene como... Ya viene como con cierto estrés, después pierde el coche porque se lo lleva a la grúa, después ir por el coche, hacer todos los trámites burocráticos que... Llegar tarde con las hijas. Llegar tarde y llega tarde con las hijas. Y eso desencadena una serie de... Y va creando una cosa de tensión. Y lo resuelve de una manera en la que todos de alguna manera a nivel inconsciente lo hemos deseado. Está impresionante. La película es muy, muy buena. Mantiene las cuatro historias un gran ritmo. O sea, nunca... O sea, notas que son cuatro historias... No hay una que sea favorita. No hay ninguna que sea favorita. Bueno, supongo que ahí en los gustos ya decidiremos. Pero todas mantienen como el mismo nivel, el nivel de interpretación, el nivel de dirección, el nivel de vestuario, todo. O sea, como la película es una película redonda. Para mí me encantó. Y esa la vimos durante el festival de Mórbido que se presentó ahora en el mes de octubre. Ajá. Una gran experiencia, ¿no? Porque además no solamente lo estás viendo bajo el esquema de un festival, que además eso hace que el público también tenga otra manera de vivir el cine. Siempre los festivales de cine, estar en un festival de cine siempre es... Siempre se vive el cine de manera diferente. Claro. ¿No? Y bueno, y ahora la tenemos en cartelera. Ya está en cartelera. Entonces, recomendable. Ya está en cartelera. Totalmente recomendable. Sí, yo creo que es una película obligada. Supongo que estará poco tiempo, así que hay que apurarnos para ir a verla. Yo le calculo una semana. Por favor, no la quiten. Y hablando de ir al cine, también recuerden que tenemos nuestro pase doble. Estén pendientes para llevárselo, para ir a... Plaza. A Cinépolis Plaza Cristal, a las salas de Plaza Cristal, un pase doble. Pueden ir gratis al cine el día que quieran. Así es. Estén pendientes porque el productor hará la pregunta para llevarse. Y bueno, amigos, pues eso es todo por este programa. Nos vemos la semana que entra con nuestras opiniones sobre otras películas que nos gusten o no nos gusten, pero se las platicaremos. ¿Lloraremos o no? Exacto.